Vamos con la última parte de la mañana, que es la mesa de debate en la que quiero invitar a todas las que han participado durante la mañana a estar en esta mesa. La mesa de hoy la va a moderar mi querida Begoña Vera Guanche, que vamos a ver cómo les digo yo el perfil de esta mujer, porque cuando intentábamos hacer el programa, pues por un lado poníamos que era una cosa, por otro lado ponía, pero porque es que ella es multiprofesional. Entonces, bueno, vamos a dejarlo en que es filósofa, comunicadora y activista. Les recomiendo su programa de radio Aquelarre Feminista, compañera también de Vivas Comunicadoras y bueno, ella es la que le hemos pedido que modere esta mesa de debate. Así que, señoras, por favor, ocupen la mesa. En la mesa solo podemos estar tres y nos quedamos aquí debajo dos. Yo te diría que pasaras a la mesa, Begoña. ¿Te pones en el centro? Al centro de ellas que han estado, que están protagonistas, prefiero estar un poquito más para allá, ¿no? Como tú quieras. Patricia, pasas a la mesa y Pino, si quieres. ¿Pues lo primero que quiero hacer? es primero agradecer que haya este seminario porque vemos que es un espacio en el que tenemos que estar y que tenemos que capturar eso es lo que hemos aprendido hoy y ayer lo tenemos clarísimo muchas gracias al servicio de museos del Cabildo de Gran Canaria muchas gracias a la Casa Colón muchas gracias a Esther y muchas gracias yo ya muchas gracias ver a un hombre que está al revés como en el parlamento muy bien bueno normal pues nada lo primero es agradecer que se haga este seminario y que sea el primero primero significa que va a haber continuidad porque creo que todo lo que hemos escuchado hoy nos sirven además gracias por darnos herramientas que estaba constantemente apuntando herramientas que estaban dando los consejos que diopino pero como nos planteabas tú el trabajo hacia internet mira es que nos voltea y muchas gracias por llevarlo desde al activismo de los personal a buscar los espacios para seguir el movimiento el movimiento feminista o sea que muchas gracias a todas porque me ha gustado yo lo primero que quería hablarles es hacer una pregunta en general a todas que las estaba viendo ahí y era ¿qué es primero huevo o gallina? o sea ¿qué es primero feminista? o primero abrazar o entrar dentro de lo que son las nuevas tecnologías lo digital incluir los feministas ¿cómo lo ven ustedes? ¿o van acompañadas? ¿constantemente? ahí viene le doy le doy bueno yo creo que como feministas nacemos es decir desde que te empiezan a chirriar cosas desde que tú dices a ver mi hermana ¿no? ¿y yo? ¿cómo es eso? digamos que eso es como que se va construyendo luego estudias y profundizas y compartes y ves la realidad de las cosas pero yo creo que primero una va viendo ese feminismo nacer y lo va cultivando y luego se va reproduciendo allá donde tú vas porque yo creo que lo de la perspectiva feminista nos acompaña a todas ¿no? que pues a ti te apasionaba Patricia el escribir y el editar a ti te apasiona el arte a Pino le apasiona la ciencia y allá se va contigo la perspectiva feminista y toda esa profundidad que tú has trabajado yo reconozco que antes que uy perdón que antes que que ser feminista en el momento en el que yo empecé desde luego era bastante más ignorante de todas estas brechas y de la la percepción que había sobre la falta de mujeres en Wikipedia yo ahí no era consciente cuando empecé a editar de nada de esto pero tampoco era consciente de un montón de cosas que he tenido que ir aprendiendo después y de hecho yo hace unos años escribí un artículo de opinión en mi propia página que era yo soy yo soy machista es decir tuve que empezar a darme cuenta de todo lo que era machista antes de poder empezar a siquiera sugerir que quiero ser feminista es decir creo que lo mío es una tendencia y un deseo pero me sigue resultando una etiqueta muy grande por todas las cosas que sigo viendo en mí misma y yo creo que en realidad es verdad que va acompañado es decir al final si tú estás en un ámbito la toma de conciencia sobre lo que falta por hacer ahí en relación al género a la perspectiva feminista pues lo vas a poder ir integrando yo creo que tiene que ir es que no puede ir de otra forma tampoco creo que pueda ser que vayas solo como feminista y luego ya te integres ni al revés solo es como que es un doble aprendizaje bueno precisamente me planteé esto hace hace nada porque en una había visto que lo planteó en una campaña en la que participé hace nada resulta que el equipo de comunicación me puso artista y diseñadora de videojuegos y claro artista y diseñadora de videojuegos entonces claro yo como siempre en todas mis presentaciones en las presentaciones que me hacen la palabra feminista está siempre y ahí no estaba pues como que me sentía como desnuda como y por qué no pusieron que soy feminista ¿no? pero por otra parte esto me hizo pensar que a ver soy artista soy diseñadora de videojuegos investigadora y lo de feminista lo seré hasta que no haga falta hacerlo que no sé si lo veré pero bueno es que es inherente a debería ser inherente a cualquier cosa que hagamos no yo cualquier persona pero sí que es verdad que te hace replantear ¿no? es decir que soy primero feminista o o o la profesión o prima la profesión a la que me dedico pero es que yo creo que que el que el feminismo debería ser un la perspectiva de género debería ser una máxima que siempre esté hagamos lo que hagamos y seamos quien seamos yo comparto concretamente vamos todo lo que han comentado pero es verdad que lo del feminismo lo dije desde el principio de mi el título de mi charla era ciberseguridad y feminismo porque dije yo me dedico a la ciberseguridad desde hace 30 años y me dedico al feminismo desde no voy a decir la edad pero desde que nací no voy a decir los años el feminismo a mí me acompaña es inherente a todo lo que hago realmente soy feminista y soy mujer soy mujer y soy feminista y luego además hago ciencia entonces yo creo que si tú eres feminista lo normal si eres feminista y activa digamos no solo de palabras sino activa lo normal es que intentes aportar esa perspectiva feminista esa perspectiva de género en todo lo que hace desde a veces es más fácil a veces es más colateral por ejemplo en mi trabajo en ciberseguridad pues yo trabajo con bits y con algoritmos y con matemáticas y demás muchas veces hasta te cuesta pensar ¿cómo puedo meter yo aquí feminismo? yo por ejemplo una de las primeras batallas que luché fue porque iba a las comisiones de evaluación y era la única mujer y entonces cada vez que me preguntaban al final de las evaluaciones ¿en qué mejorarías el proceso de evaluación? mira hace falta más mujeres hace falta más mujeres hace falta más mujeres y lo decía siempre 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 y bueno y puntito para mí o bueno en general para todas las que hemos estado ahí luchando ahora somos muchas más mujeres evaluadoras en el mundo de la ciberseguridad que eso lo quería comentar antes y no lo dije se van dando pasitos pero bueno en general que yo creo que que somos las dos cosas que las dos cosas van de la mano desde que surge el ciberfeminismo como corriente dentro del feminismo en el 91 en Australia en el 97 cuando se hizo el primer congreso en Alemania yo creo que no pensaron jamás que iban a tener una pandemia y este último año lo digital se ha convertido en una herramienta fundamental para todas las que trabajamos desde el activismo o desde que trabajamos desde cualquiera de nuestras facetas y somos feministas incluimos perspectivas de género pero incluimos en el trabajo la transversalidad que eso lo hablamos mucho con Alicia siempre como incluir la transversalidad y incluir el feminismo en todo lo que haga claro como les ha cambiado porque claro nos ha cambiado decía ayer Luisa que la escuchaba la compañera ahora nos reunimos antes teníamos problemas para reunirnos ahora bueno pues ya lo hacemos casi todo a través de las plataformas y las cosas que hay las soluciones no hay que hacer publicidad es que cuesta y utilizamos esto y se ha convertido en una herramienta de trabajo pero que también nos ha permitido que el activismo llegue de otra manera y llegara más gente ¿cómo ven este cambio? y esta es la última pregunta que hago y después la hablamos pero me gustaría que te hagas la respuesta porque creo que es algo que nos afecta a todas nos ha cambiado como nos cambia y si esto ha generado incluso un avance más pues mira yo reconozco que para el proyecto de Wikisfera ha sido un impulso muy interesante que yo ni siquiera era consciente de él hasta que no pasó primero el hecho de estar encerradas en casa ha hecho que muchas mujeres pudieran disponer de un tiempo que a lo mejor solamente el hecho de transportarte de un sitio a otro no tenía entonces compañeras que incluso hayan venido a alguna actividad de Wikisfera pero luego no se podían venir los lunes a las reuniones que hacíamos de repente pudieron asistir a esas reuniones semanales con lo cual se ganó digamos una reincorporación o reactivación de personas que a lo mejor eso no no tenían digamos no tenían toda la disponibilidad del tiempo que podíamos tener a lo mejor el resto para juntarnos semanalmente eso por un lado por otro lado el hecho de bueno de estar en casa en sí mismo es decir el hecho de tener el espacio de la casa como espacio también de desarrollo de trabajo o otro tipo de actividades también ha hecho que más personas por ejemplo me escribieran interesadas en aprender a editar en Wikipedia también viendo que no puedes moverte de casa de qué manera puedes abrir ventanas al mundo es como bueno pues es es lógica esa digamos esa idea de que estamos en casa entonces una de dos o utilizas las herramientas digitales de forma pasiva y lúdica como puede ser ver películas o como puedo accionar y no solamente ver redes sociales sino como puedo incidir en qué sitios en qué lugares desde el ámbito digital y creo que aunque es verdad que prefiero mil veces los encuentros presenciales y desde luego las editatonas como la que haremos el sábado no tienen nada que ver hacerlas de verdad en vivo y en directo y hacerlas a través de una pantalla reconozco reconozco que ha tenido una parte muy positiva el hecho de que de que no había o sea que siempre se han cumplido las por ejemplo todas las inscripciones en cuanto a la presencia de gente online con otras dificultades que claro se han ido viendo según se han ido desarrollando este tipo de plataformas que nos permiten conectarnos están muy bien y hay una parte digital que que es dices bueno que bien porque exacto estoy en casa me conecto pero que tipo de ordenador tienes que tipo de conexión tienes de repente se han visto problemas que jamás yo me habría encontrado en el encuentro presencial entonces es interesante porque también tenemos un desconocimiento sobre las propias capacidades de nuestras máquinas es decir hay gente que dice no me meto aquí pues eso la plataforma para conectarme por internet pero en realidad si le meto eso le meto el compartir pantalla y tengo una conexión tal pues no no va o sea es decir que es verdad que se ha avanzado mucho es verdad que ha abierto posibilidades pero también es verdad que nos hace darnos cuenta de que eso muchas veces tenemos incluso que tenemos en casa pues un ordenador a lo mejor que no está pues no es nuevo o no tiene un componente de clase exacto sí entonces eso también es importante saberlo y yo creo que lo que a mí desde luego se me ha abierto es una posibilidad que antes no tenía es decir yo antes no me planteaba nada virtual porque yo ponía mucho valor en el ámbito de la conexión presencial porque creo que también se generan unos lazos y unos vínculos que es imposible de verdad hacerlo en la pantalla pero yo por ejemplo antes solo me planteaba hacer encuentros presenciales y por primera vez después de este año extrañísimo me planteó poder hacer siempre si se puede presencial presencial pero si no virtual y eso es algo que hace que también se abran otras posibilidades de formaciones que yo tampoco antes me planteaba y de actividades que tampoco tampoco me hubiera pensado que era factible hacer por ejemplo si no hubiera sido por obligación no creo que hubiera entrado ahí bueno pues desde luego para las mujeres en situación de violencia de género la situación el contexto actual no es el más favorable ¿no? lo sabemos en mi caso como feminista como activista la verdad o como profesional dentro del mundo del arte de los videojuegos para mí ha sido un avance en positivo puesto que en el en el periodo prepandemia una videoconferencia era algo como impensable como de altas y altos ejecutivos es decir era una cosa que no teníamos en previsión o sea el tener reuniones no era algo normalizado no era algo estandarizado sin embargo ahora le dices a alguien de hacer una videollamada una videoconferencia una formación online y es lo más normal del mundo pero esto no era así hace un año entonces a mí lo positivo que encuentro es que me permite por una parte no solo conciliar mejor sino tener más tiempo para mi salud para mi cuidado personal es decir para ese tiempo ¿no? que hablaba Patricia que te ahorras en desplazamiento es un tiempo que es oro me permite hacer más formaciones me permite poder establecer contactos con más personas en menor tiempo porque los desplazamientos te quitaban tiempo y por otra parte como que rompe todas las fronteras que antes me imponía el plano de lo físico es decir puedo contactar con cualquier persona en cualquier parte del mundo y para mí ya no es un reto pero antes suponía un reto porque las videoconferencias eran como algo lejano para digo para la media y sin embargo ahora pues puedes hablar y trabajar con cualquier persona en cualquier parte del mundo me pasa un poco como Anira yo participo en varios colectivos en algunos que digamos que son de temas diversos pero que tienen más o menos el mismo fin feminismo bien común y en me ha pasado que bueno hay unos los más a lo mejor tecnológicos en los que participaba la cosa siempre había sido fluida o más de videoconferencia porque la profesión en marketing digital estamos más acostumbrados a eso pero por ejemplo en el activismo feminista concretamente para mí ha sido digamos que un empujón que necesitábamos porque muchas veces pues poníamos reuniones nos costaba cuadrar digamos que era todo más lento y poco a poco ir empujando tecnológicamente y decir no nos tenemos que ver porque las acciones del 8 de marzo del 25 de marzo tienen que salir adelante pues ha generado forzarnos a aprender ¿qué me ha pasado por el camino? que he descubierto que la brecha que nombramos muy alegremente es muy grande pero muy grande y es tan grande que sí que es cierto que se ha aumentado la gente que puede hacer videoconferencias por whatsapp por lo que sea pero ponerte en una reunión con tu plataforma la que sea que se escuche que no es fácil para mucha gente empezando por la precariedad en la que están muchas casas y luego para la colectividad creo que ha sido muy complicado yo sí que no tengo datos todavía pero estoy deseando que salga algún dato de cómo ha influido la pandemia en los colectivos porque creo que muchos han menguado su actividad otras han visto desbordadas por como decía toda la gente que trabaja con violencia de género pues ha sido una situación terribilísima pero pero sí que es cierto que siento que sea como los colectivos se han desinflado en muchas maneras precisamente porque no se han podido como acomodar a ese ritmo de seguir pero yo creo que en el fondo al final es una oportunidad yo sigo pensando como decía Patricia que la parte personal o de encontrarnos está bien pero a lo mejor nos modifica tenemos que aprender a verbalizar esos cariños esos vínculos que ponemos jajaja pero nos quedamos con la misma cara de ¿no? pues igual hay que empezar a verbalizar esos cariños intentar trasladarlos más allá de la pantalla para que sigamos vinculados estaba escuchando y estaba pensando como me ha afectado a mí en mi vida todo este año y en cada una de las facetas de mi trabajo y mi conclusión es que bueno que ha tenido lado positivo y lado negativo el cambio a lo telemático 100% en mi caso estaba pensando yo soy docente investigadora gestora además con mucha labor de evaluación digo en cada una de esas facetas el pasar al 100% telemático ha tenido un efecto positivo y negativo a la vez en docencia por ejemplo para los docentes nos ha supuesto muchísimo más trabajo pasar al 100% de la docencia y eso no hay problema encantado además el trabajo es maravilla porque me dedico a lo tecnológico y por tanto partía de una base ya mejor más fácil para mí pero si es verdad que ahora que he vuelto a la docencia presencial para el alumno no es lo mismo la docencia presencial y la docencia online no lo es el alumno recibe asistir a una clase online y asistir a una clase presencial es diferente entonces para ti como profesor tú das las clases puedes dar las clases incluso hasta parecido aunque no debería debería adaptarlo a la tecnología y demás pero para el alumno muchos de mis alumnos me piden cada semana venir presencialmente aunque no les toque porque hacemos rotaciones para que no haya muchos en clase y todo esto que además yo soy súper lo saben aquí perfectamente porque es por lo primero que le pregunta a Esther digo ¿se van a cumplir? me dijo por supuesto al 100% soy súper respetuosa con el protocolo sanitario y hay que cumplirlo absolutamente todo pero todas las semanas alumnos me piden puedo ir a clase aunque no me toque y demás digo mira tú en la puerta si ves que te ha faltado gente entras si no, no pero los alumnos prefieren presencial en el campo de la investigación por ejemplo también es es positivo y negativo a la vez que el campo de la investigación es mucho de actividad en solitario muchas veces y demás pero luego todo lo que es el intercambio de información suele surgir en encuentros más informales que formales y esos encuentros informales en lo telemático no se dan pierdes la oportunidad en el cortadito donde cuando te comentas en el cortadito mira pues yo me leí este artículo ah pues sí pues me lo voy a leer eso ya no lo tiene porque no hay cortadito y entonces esa parte de la investigación y luego en la parte de evaluación y de gestión en general ahí creo que es donde más fácil va a ser quedarnos con esto para siempre porque pues estás por la mañana evaluando en la Comisión Europea supuestamente tendrías que estar en Bruselas por la tarde evaluando en Madrid y lo haces ahora bueno de hecho esa ha sido la trampa ahora estás todo el día trabajando o sea ahora no existe horario ahora tiene 24 horas de trabajo continuo porque como no hay no puedes presentar la excusa de mira es que no estoy porque estoy fuera ya no estás fuera estás siempre allí las 24 horas conectadas entonces yo creo que muchos de los cambios que hemos vivido este año se van a quedar espero que se queden y logremos quedarnos con los que nos aportan lo positivo y no y deshacernos de los que nos aportan lo negativo pues nos quedamos con eso de las herramientas que nos vamos a quedar que nos van a servir para el activismo y para seguir trabajando dentro del movimiento feminista Esther las que están aquí pueden preguntar ¿verdad? por favor ¿no? no 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 se puede que suban aquí vale pues nada pregunta bueno a ver no un comentario y una pregunta ayer cuando estaba moderando la mesa una de las que salió fue con eso de las paradas y dos líneas ocultas en las redes ustedes la han hecho maravillosamente y de hecho quería reiterar un comentario de mirar cosas cuando decía si ya no te molesta si quieres verlo que molesta los avances y los logros de las mujeres es potenciar a ver como entonces yo quería en estos momentos pues sobre todo agradecer a Pino por ponerle nombre a esas conductas a esas conductas que algunas son efectivamente delitos porque estamos hablando de renunciar y es importante ponerle y luego pregunta la pregunta un poco es relacionado con la cuarta ola que está evidentemente marcada la cuarta del feminismo evidentemente marcada por las redes la militancia de las jóvenes se une a la de toda la vida y creo que les ha dado una herramienta para descubrir una de las violencias que más sustentan que es la sexual la violencia sexual de las típicas niñas adolescentes mira ha tratado un poco el tema de la actitud de la sexualización pero quería que comentaran a través del ciberfeminismo cómo además de los videojuegos se puede ahondar en estos temas y apoyar a nuestras jóvenes a ver lo que decía Bolaño lo que preguntaba es que en esta cuarta ola que ha sido la de las agresiones sexuales la de visibilizar todo lo que son las violencias sexuales y la incorporación de las jóvenes corrígeme si me equivoco es decir la incorporación de las jóvenes al movimiento feminista pues esto del ciberfeminismo cómo puede o cómo se puede trabajar y ayudar a esa visibilización de las violencias sobre todo sexuales que sufren las jóvenes esa es la ¿cómo? bueno pornografía prostitución tenemos todas las plataformas de iniciación el porno como iniciación y pedagogía para la prostitución la prostitución 2.0 los límites que no están ahora claro que si es only fan bueno la voy a nombrar por ejemplo esta que no sabes cuál es el límite y yo que trabajo en formación con jóvenes me lo encuentro diariamente unos comentarios que flipo que como no vayamos a una escuela de la educación sexual afectiva ya perdemos dos generaciones todo eso ¿cómo lo ven ustedes en el trabajo? telita la pregunta ¿quién se animó? es el que es de la cuestión ahí está a ver yo sobre este tema en concreto la verdad que no o sea no sabría ni por dónde que decir más allá de mi opinión personal pero que creo que no es tampoco representativa o tampoco creo que pueda aportar demasiado lo que sí que os puedo comentar en relación a Wikipedia es que bueno una de las cosas que hemos hablado antes cuando os he dicho que se visibiliza más ¿no? que profesiones hay un editor que se dedica casi exclusivamente a crear biografías de actrices porno se las saben todos por cierto va a un instituto con 13-14 años y le pregunta sobre pornografía y te dicen actrices españolas europeas o americanas claro a mí me sorprendió mucho encontrar esto ¿no? que bueno lo que habitualmente un editor o una editora en Wikipedia tiene en su perfil suele ser pues una pequeña descripción y luego se suelen hacer pues quien lleva ya mucho tiempo listados ¿no? de qué artículos construyes o qué has construido o los que has participado de forma sustancial yo me topé con este editor en alguna ocasión y me quedé muy sorprendida como eso como tenía registrados todos los nombres de estas mujeres ¿no? que yo no digo que no tengan que estar en Wikipedia yo creo que además como a mí personalmente no me cuesta ni un duro que estén 5 o 20.000 artículos es decir que lo sustenta la fundación con las donaciones de millones de personas en realidad no nunca pediría la eliminación de esos artículos lo que siempre me ha resultado particularmente cabreante es que cuando estamos construyendo y se nos cuestiona la creación de biografías de otro tipo de mujeres por ejemplo de mujeres científicas a las que muchas veces resulta muy difícil su visibilización como he comentado antes con el tema de la la que tuvo el Nobel de Física y se nos cuestiona la relevancia y hay que fundamentar y hay que trabajar muy mucho y yo soy una defensora a ultranza de la calidad de los artículos que construimos y así los hacemos desde Wikisfera siempre me ha chirriado mucho que ante si tú haces el perfil de por ejemplo un futbolista no tienes que acreditar ningún tipo de relevancia más allá de que el hecho de que sea futbolista o árbitro dicho por un editor de Wikipedia eso en sí mismo ya es relevante enciclopédicamente hablando cosa que yo me parto de la risa en el caso de un perfil como este editor cuyo objetivo es no solo pero mayoritariamente crear los perfiles de las actrices porno por supuesto esos perfiles tampoco son cuestionados no tienen perspectiva de género por supuesto bueno sinceramente no me he puesto a leerlos pero dudo mucho dudo mucho ya tengo una cosa para el fin de semana claro a ver esto es un tema en términos de visibilización no sé si lo sabéis pero hay una polémica ahora hay una se está pidiendo el apoyo en Cataluña porque la Wikipedia la Wikipedia en catalán no tiene categorías femeninas esto es interesante de analizar porque en Wikipedia en inglés como el género no es claro no es no es tan visible en la lengua pues aún así existen categorías dobles pero en español por ejemplo no había hasta hace unos años se hubo o sea sí que se consiguió que la comunidad votara y se visibilizaran todo esto de la visibilización tiene que ver con que algo como esto actor o actriz podéis buscar la categoría actrices porno si no pues dentro de los actores tendríais que ver cuáles son de cuál podríamos hacer la comparativa no la he hecho pero se me queda la información para hacerle una o sea es lo que nos sirve muchas veces para analizar cuánto o sea porque aunque se pueden hacer estudios mucho más pormenorizados en cifras de artículos con las categorías lo tenemos fácil tú pones la categoría de actores porno y la de actrices porno y tienes un número de resumen arriba que te dice el número de los actores y actrices que hay de cada uno si no tienes la doble categorización no puedes ver esto de forma tan sencilla entonces ver esto por ejemplo con científicos resulta bastante desmoralizante y muchas veces las categorías femeninas todavía ni siquiera están creadas hay que crearlas una vez que se tienen una serie de perfiles pero bueno esto es que es una manera también de analizar y visibilizar qué es lo que se visibiliza cuando son mujeres en por ejemplo un espacio como Wikipedia y qué no se visibiliza o qué cuesta más visibilizar y con esa incorporación de las jóvenes al feminismo como decía Alice en la pregunta de esta corta ola en la violencia entendiendo las violencias sexuales convenio de Estambul las amplias no solo las de la ley minimizante de las leyes españolas o sea todo eso esa incorporación el ciberfeminismo en qué puede en qué nos ayuda en qué podemos trabajar e incidir más yo vengo aquí a hablar de mi libro educación 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 social lo sentimos es cansado es agotador decían ir a lo de las etiquetas no se puede dejar que los niños y niñas tengan móvil menores de 12 años no se puede es cansado es agotador sé que los niños se tienen que entretener que dan mucha lata yo no entiendo es cansado es agotador pero no se puede porque hemos acordado que no se dan coches antes de los 18 ¿verdad? uno de 14 tiene un coche en las manos se le multa llama a sus padres pues lo mismo pasa con los móviles estamos dando tecnologías por encima de las posibilidades cognitivas emocionales de la educación afectivo sexual y por otro lado ¿se acuerdan aquello de que los niños y niñas se ven a educar al colegio? no no se educan en todas partes se educan en el colegio se educan en casa se educan cuando van al baño por el camino con el móvil entonces tenemos que ser partícipes de esa educación ¿qué están viendo? ¿cómo lo ven? si están jugando en videojuegos cuando mi hermana empezó a jugar a videojuegos para poder jugar multijugador el requisito era que no pudiera chatear con nadie revisarle los chats es cansado es agotador pero es así porque ellos no tienen capacidad todavía para discernir lo que está bien y lo que está mal y no entienden que si alguien les puede hablar con 8, 9, 10 años no entienden que hay que puede ser un adulto y que les puede hablar para otras cosas que no son jugar que ellos están viendo ahí entonces como no tienen la capacidad y son nuestra responsabilidad yo no quiero esa responsabilidad por eso no quiero tener hijos ¿no? es una realidad cuando los tenemos pues es cansado y agotador pero hay que apechugar hay que educar y encima doble reivindicación porque como la tarea la tenemos mayoritariamente las mujeres ahí estamos nosotros trabajando dentro y trabajando fuera preocupadas de la educación de si juegan en el chat multijugador y de si se han bañado por la noche entonces yo sé que es complicado pero es que yo creo que la herramienta del ciberfeminismo del feminismo de toda la vida la única manera que tenemos de seguir trabajando esto es educar y no vale esperar a que los eduquen en el cole porque por otra parte el sistema educativo está caducado no sé si se han dado cuenta que seguimos educando en la escuela del siglo XIX y está caducada esa comunicación o sea esa forma esa información que mayoritariamente reciben en las escuelas la tienen en Wikipedia pero justamente te iba a decir relacionado con eso y que hablas de la educación es que una de las maneras interesantes e inteligentes que deberíamos tener en cuenta es que cuando tú creas un artículo y aquí no hablo de biografías hablo de artículos por ejemplo cómo se documenta lo que es una violación cómo es cómo está el artículo de violencia de género en Wikipedia qué tipo de informaciones hay en relación a la salud de las mujeres la salud sexual y la salud en general ahí tenemos uno de estos de estos vacíos porque ya no solamente es que sepas editar y ahí ya sí que nos metemos en un terreno de conocimiento porque para hacer una biografía sinceramente no hay que hacer grandes estudios es buscar y leer información de qué cosas hay por ahí de internet en internet de esta persona rescatar cinco o seis datos y organizarlos cronológicamente pero ponte a hacer un artículo o revisa un artículo con perspectiva de género relacionado con por ejemplo el artículo de violencia de género analízalo complétalo o qué cosas qué perspectivas están aplicando ahí y eso es educación porque efectivamente donde buscan información es en Wikipedia y decir bueno pues cómo están descritos los delitos los propios delitos pues es que a lo mejor nos falta una cantidad de información pero para eso tiene que ser gente que sepáis de los temas que mapeéis las carencias por ejemplo para poder ir completando esa información que yo creo que también es importante con ejemplos y que no es lo mismo que exista un artículo genérico a que exista un artículo en el que se está documentando y se está informando con referencias que la gente de las nuevas generaciones también pueda entender y no quedarnos con referencias de libros del siglo XX de principios del siglo XX o de cosas muy a lo mejor del mundo estadounidense y no del mundo español ya no digo europeo español ¿no? o sea como creo que por ahí también es importante muy importante y vaya por denuncia que hay mucho profesorado trabajando en este pensamiento crítico también es decir que hay gente que se lo está currando pero es que mayoritariamente lo común es transmitir conocimiento y ese conocimiento está al alcance de todo el mundo porque cualquier chiquillo tiene un móvil en las manos que le permite acceder a la información entonces la educación no es del conocimiento en sí es de la digestión de ese conocimiento de la parte crítica aprender a aprender a cuestionar como decían antes y que ahora se puede preguntar a Alexa o se puede preguntar a Siri y eso por ejemplo ¿dónde lee Siri Alexa? ¿te puede escuchar a Pino? ya me lo da miedo claro pero curiosamente si un niño o una niña que es menor que a lo mejor no tiene acceso a un móvil de repente le dice hola Alexa ¿qué es violencia de género? ¿dónde va Alexa? hay una serie a Wikipedia que justo en primer capítulo empieza con un niño con una que le dice coge la pistola pero todavía todavía es muy rudimentario el tema es decir todavía es una cosa bastante sencilla de que ahora mismo digamos tenemos capacidad para incidir en eso cuando llegue a esa respuesta esa respuesta que está en Wikipedia o no está en Wikipedia y si está en Wikipedia ¿cómo está descrito? sí bueno yo en relación a lo que comentaba Alicia sí que yo particularmente dentro del mundo de los videojuegos hay una característica que tiene este producto cultural que no tiene cualquier otro cualquier producto cultural puede estar cargado de estereotipos roles y prejuicios que tienen que ver con el género pero el videojuego por su capacidad inmersiva tiene un poder increíble porque nos identifica con el personaje y a diferencia de cualquier otro producto cine un libro tomamos decisiones y esas decisiones tienen consecuencias y eso es lo que ocurre en la vida real tus decisiones las decisiones que tomas constantemente y en tu día a día tienen consecuencias mejores, peores pero siempre diferentes y en el mundo de los videojuegos pasa igual por tanto el efecto a nivel psicológico sobre quien juega es súper potente y en relación a esto y a las agresiones sexuales a la violencia de género yo antes citaba Rockstar la empresa que pagaba 64% menos a las mujeres esta empresa es la desarrolladora de GTA el videojuego que incluye el prostíbulo del que hablé también no es casual que una empresa que no respeta a las mujeres en la vida real tampoco lo haga en el propio producto esto hay que tenerlo siempre en cuenta ¿qué financiamos? esta empresa este videojuego se hizo una investigación y se tomaron tres grupos de chicos a un grupo se le puso a jugar a GTA a este videojuego a otro grupo a un videojuego nivel medio sexismo y a otro nada sexista después de jugar unas horas cogieron a los tres grupos por separado y les pusieron la imagen de una mujer brutalmente agredida los chicos que jugaron a un videojuego no sexista mostraban empatía frente a la víctima pero los chicos que jugaron a GTA mostraron unos niveles de empatía muchísimo menores por no decir nulos entonces es necesario investigar sumergirnos bucear en ese imaginario colectivo de los y las adolescentes en esos productos culturales en esos iconos que les rodean tanto series de televisión de máxima audiencia bueno televisión la isla de las tentaciones mujeres hombres y viceversa porque al final todos esos cuerpos están dentro de los videojuegos porque están en el imaginario de los equipos de desarrollo de videojuegos y a su vez son arrojados a la comunidad que juega contribuyendo también a domesticar el deseo porque en el mundo de los videojuegos y en esa pornificación de los personajes también está todo lo que consumen a nivel por ejemplo de pornografía tanto en los equipos de desarrollo que están conformados mayoritariamente por hombres como en las personas que juegan y eligen ese tipo de juegos hipersexualizados porque por ejemplo yo juego pero no me gustan los juegos hipersexualizados donde están en los cuerpos de las mujeres hipersexualizados ¿por qué? porque no me identifico porque además me hieren no me siento bien jugando a ellos eso me fastidia bastante mi capacidad de poder tener un mayor muestradio digamos donde elegir porque me lo reduce bastante sobre todo si hablamos de videojuegos comerciales y no indie pero es que verdaderamente ¿qué estamos arrojando? ¿y qué estamos recogiendo? porque al final es un pez que se muerde la cola y hay que valorar exactamente el impacto de cada producto en los y las menores y creo que el videojuego tiene que ser especialmente analizado porque no es especialmente machista en relación a esos otros productos es machista ¿vale? pero si es especialmente potente en cuanto a ese sistema de de identificación para bien y para mal porque hay estudios también que hablan de que incorporando valores positivos al juego podemos trasladar valores positivos a quienes juegan o sea que es una herramienta super poderosa que si la cola de otra manera sí tiene una doble cara entonces por eso es tan importante que en los equipos de desarrollo de videojuegos se tenga muy en cuenta este poder para que se formen y para que incorporen esta perspectiva porque muchas veces la perspectiva no está en los equipos por una cuestión no deliberada sino inercial porque luego lo hablas con los equipos y te dicen joder pero es que no había caído en esto yo recuerdo un avatar la protagonista de uno de mis videojuegos era yo y yo recuerdo que le envié fotos al artista 3D yo busqué mujeres pero les voy a decir una cosa reivindico a las mujeres mediocres lo pongo entre comillas quiero decir reivindico a las mujeres que simplemente porque tienen formación suficiente y experiencia suficiente para entrar en una empresa de videojuegos como entran muchos mediocres que tienen una capacidad suficiente y una formación suficiente no tenemos que ser extraordinarias que es lo que ocurre en el mundo de los videojuegos que está plagado de mujeres extraordinarias mujeres que se han dejado la vida como decía ella amargadas porque tenemos que hacer el doble para llegar a la mitad y yo con las mujeres que hablé para mi videojuego fueron top mujeres que trabajan para empresas norteamericanas de alto nivel y mujeres que han ganado gollas con sus imágenes 3D y no tenían tiempo maldito para mi y al final tuve que coger a un artista a un hombre que estupendo pero que claro funcionaba con sus inercias y sus inercias era que yo le envié las fotos de mis pechos de una mujer pues con casi 40 años que responde a las leyes físicas de la gravedad y él me hizo unos pechos pues hasta aquí Tom Rider claro que yo tuve que decirle mira no esto y claro yo le envié las fotos no las mías porque me iba a reunir con él y no me apetecía la verdad pero unos similares que busqué en internet y no tenía nada que ver y yo le dije quiero esto que te estoy enviando quiero que me respetes las marquitas de la NET quiero que respetes que tengo unas caderas bastante anchas quiero que me lo pero al final él teniendo la fotografía hizo otra cosa y luego tuve que trabajarlo pero no lo hizo deliberadamente sino bajo esa idealización y ese imaginario que ha construido en la adolescencia y que ha sido trasladado a su trabajo en la en la edad adulta la aportación que puedo hacer al tema sobre todo el tema de la pornografía desde el mundo de la ciberseguridad estaba pensando digo está las dos partes ¿no? la parte de cómo se captan esas imágenes que en muchos casos es a través de delitos de los que comiste ¿no? iniciación por ejemplo a la prostitución todo o de concentrar la pornografía y la prostitución 2.0 todos son con las adolescentes como proceso de iniciación exactamente entonces en ese momento en que se captan esas imágenes que son luego consumidas por los consumidores de pornografía ahí juega un papel muy importante todo lo que puede ser la ciberseguridad para impedir que esos delitos se cometan y luego está la otra parte que es cuando ya están las imágenes ya captadas ¿por dónde se suelen distribuir? que normalmente porque están intentando los mayoristas de este negocio bollante están intentando huir de que los detecten las unidades de delitos en sus informáticos ¿no? entonces se van a la deep web ¿no? a donde están pueden difundir montar todo su negocio de venta de imágenes de todo esto de forma anónima y ahí me lleva de nuevo es que hoy me toca estar en el dilema permanente de que soy una defensora del derecho del anonimato de poder navegar de forma anónima cuando lo requieras porque también para las mujeres puede ser y muchas veces es útil poder navegar de forma anónima estaba viendo antes cuando pusiste el Google pusiste debajo el buscador de la deep web pero es ahí también donde están los negocios estos entonces te encuentras con que al mismo tiempo la ciberseguridad se puede utilizar para bien y para mal en el sentido de que ellos se aprovechan de esas redes anónimas para montar todos sus negocios y también ahí hay que hay un papel de la ciberseguridad para intentar evitar esos negocios y que esos negocios funcionen ahí en el anónimo entonces estaba intentando conectar las ideas no es no es una conexión directa y fácil y evidente y trivial tienes que hacer un esfuerzo para verlo realmente bueno les dejamos que hagan una aportación más si quieren en conclusión de lo que han vivido este seminario y creo que es importante escuchar también su opinión bueno me interesa y ya se hagan la jornada de hoy si les parece bueno pues nada yo solamente dar muchísimas gracias ha sido un gustazo escuchar a mis compañeras aquí también una sensación de que creo que vamos avanzando y que vamos superando etapas que yo de verdad que hace un tiempo no tan lejano no veía ni tanto grado de conciencia ni tanta o sea posiblemente todas estábamos o muchas estábamos iniciando caminos que desde el ámbito digital pues todavía no se veían como tan necesarios o a veces pues no sé también depende de la relación que tú tengas con el mundo profesional y eso el trabajo que se hace en redes etcétera como que yo un seminario de este tipo desde luego me parece fundamental pero es que me parece que ahora se están abordando ya en paralelo muchísimos sitios todas estas cosas y es algo que es para alegrarnos es decir que parece que no que a veces parece que dice madre mía cuando llegaremos a hacer un cambio que lo notemos sustancialmente pero vamos igual que os he dicho unas cifras que son de verdad que son preocupantes también os digo que en estos diez años aproximadamente sí que se han aumentado se han aumentado muchísimo las biografías por ejemplo de mujeres en la wikipedia en español que todavía nos queda un gran 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 camino por supuesto pero que yo creo que estamos en vías de esa toma de conciencia de esos avances y de que más personas se van dando cuenta de que estas brechas hay que combatirlas en todos los ámbitos y también es verdad que cuando escucho a otras compañeras me doy cuenta de que curiosamente es que es todo o sea parecemos réplicas de estructuras es decir que no veo es como cuando os he escuchado vosotras es como de no claro es exactamente igual exactamente igual y exacto es la representación cada una en nuestro mundo y es lógico y en realidad es lógico que sea así o sea que lo veamos similar en un sentido también me siento mucho más acompañada que si estuviera sola así que nada muchísimas gracias es un placer la verdad estar aquí bueno para mí al igual que lo que comentaba Patricia ha sido un lujo compartir con ellas este espacio escucharlas y ha sido un lujo y solamente nada solamente poner sobre la mesa una anécdota que resume un poco mi visión o el reto que creo que al que debemos aspirar en un videojuego experimental que realicé es un videojuego para personas adultas pero se me coló un niño en la experiencia y se me coló un niño porque era una feria de arte contemporáneo su mamá y su papá pues estaban por allí y el niño se sentó en el ordenador y empezó a jugar a mi juego que no era para menores en el videojuego tenías a una protagonista que era yo a la que podías agredir acariciar o jugar con ella yo estaba exactamente vestida igual que el personaje virtual en el espacio físico y entonces el niño empezó a jugar y lo que hizo el videojuego dura tres minutos y en el primer minuto y medio el niño agredió brutalmente al personaje yo no estaba sentada a su lado pero de repente me llaman me siento a su lado perfectamente caracterizada igual que el personaje entonces el niño me mira me mira se queda aterrorizado se quita los cascos se levanta y el pobre casi llorando se va alejando y yo les decía que tranquila además el niño el niño hablaba en francés y la galerista mi galerista Saro León hablaba con él y le preguntaba le dijo perdón Cristina Maya le dijo ¿qué pasa que si Nira no hubiera sido real no hubiera sabido que Nira era real no le hubieras hecho nada y dice no yo no le hubiera hecho nada el niño ha normalizado completamente la violencia contra las mujeres y para el niño eso no suponía nada o sea acuchillar al personaje porque lo estaba acuchillando le estaba dando con un látigo lo tenía absolutamente destrozado no suponía nada era una diversión él se estaba riendo pero desde el momento que conecta con la realidad con una mujer que es exactamente igual es cuando el niño vuelve a la realidad y yo creo que estamos normalizando la violencia contra las mujeres en el contexto de lo virtual y tenemos que empezar a conectar y a generar estrategias para conectar para conectar con la realidad porque no deja de ser no deja de estar en conexión con lo virtual bueno pues yo me sumo al agradecimiento yo me siento súper afortunada de compartir estos espacios de aprender del talento de otras mujeres y creo que precisamente esto es lo necesario el entender las aportaciones yo siempre me voy con un montón de notas que luego puedo ir metiendo también en la actividad que hago porque el conocimiento compartido es lo que nos hace avanzar y también nos sentirnos solas y muchas veces nos dicen como que las feministas parecemos enfadadas todo el tiempo reivindicando cosas que es verdad con estos datos como nos vamos a estar enfadadas pero creo que hay mucho más o sea que esta cuarta ola de feminismo ha demostrado que hay mucho más que enfado que no solo hay conocimiento y hay talento sino que también hay una red que tenemos que seguir apostando por la sororidad porque eso es lo que nos va a salvar me encanta la palabra la estaba echando en falta la palabra sororidad la estaba echando en falta el otro día en el en el cineforum cuando estaba hablando de la de la película de figuras pues la gente fue la que no decía mi personaje favorito era la que más sororidad mostraba la Catherine que era la que ayudaba a todas sus compañeras la que luchó porque todas las bueno las que no han visto la película las estoy destrozando no es un personaje histórico lo hizo sí 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 es que es verdad además la película refleja trata de reflejar todo no sé por qué estoy ahora comentando esto pero es que nombraste la palabra sororidad y dije es mi palabra favorita nada yo lo único para concluir agradecer a Esther agradecer a la Casa Colón agradecer a todos ustedes porque creo que este seminario realmente es necesario es necesario la palabra ciberfeminismo como dije antes no era conocida nada conocida hace poquitos años ahora ya se muestra que realmente el feminismo que tenemos que hacer casi es más ciberfeminismo que el que no es ciber porque nuestra vida está ahora mismo toda dentro de lo digital en estos tiempos que nos ocupa y esta cuarta ola por lo menos esta cuarta ola es buena la otra que no es tan buena la de la pandemia pero la cuarta ola del feminismo sí que es una una cuarta ola buena yo Esther si quieres venir a despedir porque lo primero que es agradecer pues la participación de las personas que están aquí y espero que todos los contenidos que además los buenos que se pueden repetir que esto lo hemos comentado todas que lo genial es que los contenidos se quedan dentro de la nube y podemos tenerlos a nuestra disposición y eso es fantástico y eso hay que agradecerlo porque los necesitamos necesitamos volver a escuchar a lo mejor algunas cosas que le han dicho solo una cosa para despedirme es que estaba todo el rato pensando en Lizbeth Salander todo el rato digo más Lizbeth Salander necesitamos más referentes dentro del feminismo es que pena que lo haya hecho un tío pero me refiero que necesitamos ese tipo de personas de ver que son arriesgadas que tal y a veces no somos pro violencia pero también si nos tocan a una respondemos todas Esther muchas gracias bueno hasta aquí llegamos antes de de la clausura de este primer seminario de ciberfeminismo sobre ciberfeminismo quería agradecer de nuevo a todas quería bueno aprovecho porque ayer por ejemplo Lorena hablaba del efecto Scali de que nos nos molaba más Scali que que Mulder sobre todo en las primeras temporadas luego ya la mujer perdió un poco el tino pero pero en las primeras temporadas sí que molaba mucho Scali y necesitamos necesitamos referentes femeninos en tecnología necesitamos referentes femeninos que que sigan aportándonos esa visión global esa visión igualitaria esa visión en la que no nos sintamos menos que nadie en ningún entorno ni siquiera en internet agradecerles a todas las que han venido a todas las que han participado a todos los que nos han seguido en directo y a los que nos van a ver después en diferido por estar en esta primera experiencia aquí para para mí ha sido un honor para nosotros como para nosotras como equipo que las tenemos están ahí al fondo ha sido ha sido un verdadero placer estar organizando este este seminario y ojalá ojalá que hayan más iniciativas ojalá voy a dar paso ya para despedir a Alicia Bolaños que que nos quería trasladar unas palabras para para clausurar este seminario Alicia cuando quieras en este sí bueno simplemente para clausurar decir que desde el servicio de museos estamos muy contentos la verdad que nos hacía mucha ilusión este proyecto no deja de ser un esfuerzo de un trabajo en equipo de una apuesta de un compromiso y además de una obligación yo siempre digo que me choca mucho me chirría el concepto de buenas prácticas en igualdad no mira es que es una obligación una buena práctica a ver si nos lo metemos en la cabecita y bueno a mí no sé pero mi opinión personal el desarrollo me ha gustado muchísimo la diferencia ayer tuvimos como una inmersión teorizar un poco verdad poner conceptos porque es necesario presentar paneles expositivos exponer y toca más los datos análisis de diferentes sectores entonces yo creo que para ser verdad unas primeras porque esto es tan amplio que tenemos que seguir para ser un primer seminario estamos contentas y simplemente recordar el papel el marco de los museos en este tipo de actuaciones siempre decimos que los museos son agentes de cambio social son generadores de conciencias no solo se trata de exponer o sea ser un museo feminista no se trata solo de exponer una obra de mujeres es una cosa que digo siempre visibilizar la obra por supuesto pero también se trata de una gestión y cuando hablamos de gestión hablamos de una gestión jurídica de una gestión económica dónde van los recursos cómo hacemos un impacto de generar presupuesto sabiendo cuáles son nuestros objetivos y ello después se traduce por supuesto en múltiples actividades culturales en las que se encuentran estas y por este tipo de seminario tiene su origen aquí agradecer por supuesto también a mi equipo que estamos todas ya leccionadas con el feminismo bueno recuerdo cuando decía ahora Pino que si era muy novedoso hace un año un año y pico hablar de ciberfeminismo bueno recuerdo cuando trajimos a la directora del primer museo feminista de Sueza María Pesta y esa mujer acababa de abrir hace un año y me decía si casi no me dejas ni que abra el museo ya me estás trayendo entonces yo creo que esto vino a cuento también por la exposición pionera pues creo que de alguna forma estamos marcando la cultura es una herramienta fundamental igual que Nereida venía a hablar de su libro de la educación nosotros hablamos de la cultura corremos herramienta fundamental y como no entendemos una verdadera cultura sin la igualdad pues todo esto tiene su enfoque aquí y simplemente recordarles porque un poco bueno recordarles no sé si lo saben la rueda de prensa lo comentamos que este proyecto no solo incluía este seminario empezaba con este seminario que está dentro del programa Marzo Mujer pero como también decimos siempre esto es una obligación y compromiso durante todo el año y el proyecto que teníamos para hablar de ciberfeminismo o manifestarlo de diferentes maneras continúa el resto del año en los demás museos adscritos hasta a este servicio de museos las fechas en sí no están todavía delimitadas salvo la de la Casa Museo Antonio Padrón que por el Día Internacional de la Mujer Rural o sea siempre en octubre que tenemos algo pues este año relacionado con el ciberfeminismo hablaremos del ecofeminismo en las redes sociales y después ya está por ver la fecha pero estamos cerrando no sigan en la web pero podemos ver en la Casa Museo Pérez Galdó pues habrán dos talleres de cómo sería el Instagram de Josefina de la Torre o cómo sería el blog de Emilia Pardo Bazán en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada vamos a generar un repositorio y una plataforma donde hacemos relectura de las colecciones precisamente para detectar los algo sexistas en los cuales se están exponiendo y haciendo el discurso museístico en la Casa Museo León y Castillo en el ciclo Más que Musa precisamente porque somos más que musa nos adoptamos para inspirar a ellos a producir pues vamos a tener a la artista visual y ciberactivista Yolanda Domínguez y en la Casa Museo Tomás Morales volvemos a contar con Nira otra vez porque como esto de los videojuegos tiene ¿verdad? tiene bastante lectura y tenemos que llegar a precisamente trabajar mucho y en la Casa Museo Tomás Morales se trabaja también mucho con los colegios la didáctica etcétera pues Nira va a continuar pues tratando este tema de los videojuegos así que si siguen estando interesadas en continuar este proyecto consultamos a la web y nada más muchísimas gracias por estar aquí por seguirnos quienes nos están siguiendo y nada y queda enclausurado el seminario bueno aplausos 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 aplausos